El Increíble Mundo de Anura Llegan a visitarnos unos personajes multicolor Del 15 al 23 de Diciembre En el Complejo Acuático de Medellín Ingreso al público 6 y 30 pm Apoya Inder una realización de Chava Studio En alianza con la Fundación Caballito de Mar Venta de bono en atiquetera.com Teléfono 362-5757